Al caer la noche y luego de la instalación de la sesión solemne de Cabildo, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, llevó a cabo su segundo grito de independencia de México. Desde uno de los balcones de Casa Borda, los integrantes del Cabildo se apostaron para recibir al alcalde, quien desde ahí hizo la arenga ante Ciudadanos y Turismo que se congregó en la Plaza Borda. Las vivas fueron coreadas por el público, donde también fueron vestidas con fuegos pirotécnicos y ante un clima que permitió primero una ligera lluvia acompañada de las bajas temperaturas. ¡Viva el Estado de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Taxco de Alarcón! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Posteriormente se hizo la gala de pirotecnia y se vino a la fiesta, así como una fuerte lluvia que arropó a los asistentes a este evento por el 213 aniversario del inicio de la independencia de México en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.